¿Te gustaría dar un paseo conmigo por nuestros viñedos? Hola, soy Ángel Chico de Bodegas Betusta, bienvenido a nuestro blog en el que vamos a ayudarte a disfrutar más del vino. Estamos en Vendimias y hoy he sacado un ratillo para estar contigo y enseñarte cómo trabajamos los viñedos. Te voy a contar cómo conseguimos esa uva de calidad tan exquisita para hacer nuestros vinos. Todo nace aquí, en la viña. Esto es lo más importante para conseguir vinos de calidad. Ahora mismo tenemos 40 hectáreas de viña plantada en Ribera del Duero. 30 de ellas ya están en producción, 10 tenemos que esperar un par de añitos para poder empezar a vendimiarlas. Para elegir los sitios donde plantamos, buscamos dos cosas, la altura y el tipo de suelo. La altura para nosotros es muy importante porque nos ayuda a hacer vinos con un punto de acidez que nos gusta y que creemos que el consumidor lo valora. Los tipos de suelo dan diferentes toques a las uvas, sobre todo en aromas. Los suelos arcillosos suelen dar aromas más bien de frutas rojas, los suelos pedregosos suelen dar madurez más potentes y así vinos con más estructura. Nosotros lo que hacemos es elegir la uva de cada uno de los sitios para cada tipo de vino que vamos a hacer o incluso a veces mezclarlos para conseguir un vino en concreto. También hacemos vinos de parcela, es decir, solo de una zona. Cogemos uvas de una zona que nos gusta para un tipo de vino de unas características concretas y lo hacemos solo de ahí. Ahí está un poco la clave en conseguir mezclar los suelos, los tipos de uva con el vino que quieres conseguir. Eso es un poco cómo lo hacemos. Todo el viñedo le tenemos en ecológico. No utilizamos herbicidas, no utilizamos insecticidas. Buscamos un equilibrio en la planta con la biodiversidad que está a su alrededor. Con eso conseguimos que la planta por sí misma se pueda defender de ataques de insectos, de patógenos. Y nosotros simplemente lo que hacemos es tratar con azufre, que es lo único permitido en ecológico para las dos enfermedades que más nos atacan aquí y que es el oidio y el mildiu. Nosotros lo controlamos con azufre, que es lo que está permitido en ecológico y no echamos nada más a la planta. Los abonos que utilizamos son compost de orujo o compost de otros materiales vegetales con certificación ecológica. Nosotros desde que llevamos trabajando en ecológico, que son ya más de 10 años, hemos visto que las plantas están más vivas, están más sanas, se regulan por sí mismas y conseguimos que las uvas también tengan un equilibrio mejor. Todo eso va llevado a los vinos y tenemos comprobado que conseguimos vinos que demuestran más el terruño del que provienen. Entonces eso es un poco lo que tenemos hasta ahora comprobado en trabajar de forma ecológica. Ahora mismo estamos en un viñedo en Enrubia de la Cuesta, a 1020 metros de altura, estamos ahora mismo, 1010-1020, y este es un viñedo que tiene unos 15 años o por ahí, y sí, 15-16 años, y bueno, como veis ya está preparado para vendinear. Cuando hay racimos juntos, que puede haber un problema sanitario después, lo que hacemos es quitar uva y regular la producción, para que la viña dé justo la uva que nosotros queremos para poder conseguir un fruto de calidad. Esta viña, como veis, está en formación en vaso, ¿qué quiere decir? Que no tiene unos alambres de conducción, que sería la formación en espaldera, y es la forma más tradicional de cultivar la viña. Nuestra variedad top aquí en Ribera del Duero, y la que sabemos trabajar y la que mejor se adapta a esta temperatura tan especial que tenemos en la Ribera del Duero, este ciclo vegetativo tan corto, con esos peligros de heladas, con esa diferencia de temperatura entre el día y la noche, la variedad que mejor se adapta es la Tempranillo, y bueno, es la que nosotros tenemos puesta en el 90% de las parcelas. Hemos probado un par de variedades, que es la Garnacha, y ahora estamos probando el Albillo, que es la variedad blanca de la zona, vamos a decir, y bueno, con eso estamos trabajando ahora, pero bueno, la que mejor trabajamos, la que mejor se adapta, es la Tempranillo. La edad del viñedo es algo importante, pero es mucho más importante cómo se cultiva la viña. Hay viñas viejas, que llamamos aquí, viñas viejas aquí puede haber entre 80 y 90 años, que si han estado bien cultivadas durante todos esos años, tendrán buena uva. Si no han estado bien cuidadas, pueden también tener mucha edad, pero no tendrán buena uva. Hay viñedos jóvenes, que nos dan grandes calidades de uva, porque se trabajan bien o porque se han adaptado muy bien a su suelo y consiguieron el equilibrio unos años antes. Como te he comentado, que tenemos todo en vaso, la vendimia debe ser manual, no podemos meter ninguna vendimiadora. Entonces, lo que hacemos es recoger manualmente los racimos en cajas de 15 kilos y llevarlos a bodega. Entonces, bueno, es muy laborioso, es muy costoso de gente y de recursos, hay que organizar muchas cosas, pero para la calidad es fundamental. Yo lo que te quiero dar a entender es la diferencia cuando consumas un vino, intentar preguntar o informarte si ese vino está hecho con viñedo propio o esa bodega tiene uvas, compra uvas o varía mucho su producción, porque yo creo que ahí está la clave. Nosotros podemos hacer unos vinos a la carta, vamos a decir, como nosotros queremos hacerlos, porque tenemos nuestro viñedo para elegir. Y durante el verano, cuando estamos trabajando los viñedos, podemos decidir hacer ciertas cosas porque sabemos el final, sabemos que el final es hacer un cierto tipo de vino. Eso es muy importante. Además, sobre todo, lo que puedes buscar es el equilibrio durante los años. Nosotros, si tú estás comprando uva, pues un año puedes comprar una uva a un precio, a una persona, puedes cambiar el proveedor, pero cuando es tuya, todos los años puedes mantener la misma línea del vino. Y eso creo que es muy importante porque seguramente tú no quieres un día comprar un vino y te gusta mucho y vuelves a comprar ese mismo vino y ya no te gusta, pues ya no volverás a comprarlo nunca. Para eso es muy importante tener el viñedo propio. Espero que lo hayas pasado bien, paseando conmigo por el viñedo, que te haya ayudado, sobre todo, a elegir un vino por de dónde vienen las uvas, que es lo más importante, y te animo a que disfrutes de los vinos que vienen de estas maravillosas viñas en nuestra tienda online.